Dentro de las medidas de austeridad que se llevarán a cabo, Alfredo Ramírez Bedoya dijo que desaparecerán las 15 jefaturas regionales creadas por la actual administración, que tampoco habrá personal asignado a relaciones públicas ni eventuales asistiendo a funcionarios. No habrá contrataciones por honorarios. Permítame, nada más que aquí hay una situación que llama mucho la atención. Sí habrá contrataciones por honorarios exclusivamente a normalistas. O sea, no sabemos si se ocupan o si no se ocupan, pero el gobierno del estado les seguirá pagando a esos normalistas que egresen, los ocupemos o no, tengan clave o no, haya escuelas o no, o sea, todos los demás no, los normalistas sí. Ojo con esto que está ocurriendo porque es la raíz de uno de los graves problemas financieros que está enfrentando Michoacán. Ojo con lo que dice Ramírez Bedoya. Vamos a desaparecer las 15 jefaturas regionales del gobierno del estado que creó Silvano Aureoles porque estas 15 oficinas regionales, pues yo sé que hay 10 regiones en Michoacán, pero aquí hay 15 jefes de región. Nos sobran 5, pero van a desaparecer las 15. Estas 15 jefaturas tenían o tienen todavía nivel de subsecretario. Entonces vamos a desaparecer 15 subsecretarías de Tajo. También no habrá personal asignado a relaciones públicas o diseño de imagen personal. No se contratarán eventuales para atención personal de funcionarios. Eso también. Porque luego se viene la contratación por honorarios. Entonces vamos a suspender la contratación por honorarios de áreas no indispensables. Porque también hay que entender que hay contratación de honorarios, por ejemplo, para el tema del COVID. Esos se van a mantener en el área de salud. Son enfermeras, médicos, personal de asistencia médica. Eso sí. O también hay, en algunos casos, en el tema de los maestros, hay normalistas que están en espera de que USICAM y que se les asigne su plaza y están contratados por honorarios. Esos también se van a mantener en el sector específico de los normalistas. También quiero aclarar. Pero no va a haber contratación por honorarios en turismo, en desarrollo económico. Ahí no va a haber contratación por honorarios. Gracias.